Ser el candidato presidencial del partido Vamos es la meta de su secretario general, Josué Alvarado. Detalla que se someterá a las elecciones internas para representar a su partido en el primer proceso electoral que participará. Y me han aceptado pues que pueda tener o entrar en esta participación buscando una candidatura al ejecutivo de este país. Asegura que por el momento no han tomado como opción hacer una alianza con Nayib Bukele y que para él la solución a los problemas del país tiene que ser por medio de unión de fuerzas. Los puede resolver aquella persona que pueda sumar a todos aquellos buenos elementos profesionales, pensantes, que puedan dar un buen aporte. Llaman a que los que quieran inscribirse para ese proceso interno lo hagan antes del 26 de abril. Los que ya están en campaña interna son los aspirantes del partido Arena, quienes están trabajando a lo largo del territorio para hacer llegar sus propuestas. Y en este esfuerzo hay espacio para todos, hay espacio para todos en esta campaña y hay espacio para todos cuando lleguemos a cambiar las cosas en nuestro país. Tengo que construir un gobierno de gente que sabe, preparados, pero también humildes. Le voy a apostar al empleo, le voy a apostar a la educación. Mientras Arena realiza ese proceso interno, el único aspirante que por el momento se ha hecho público por el FMLN, Gerson Martínez, pide que se abra el padrón de su partido. Para que puedan participar los militantes históricos, nuestras personas con lisiados, las personas con discapacidad. Con base en ello, pues yo adoptaré una decisión. Otro de los nombres que se menciona tiene aspiraciones a la presidencia es Jorge Meléndez, por el Partido Social Demócrata. Y detalla que están abiertos a coaliciones para las elecciones del 2019. Estamos discutiendo con otros sectores y otros partidos cuál es la fórmula presidencial que vamos a presentar. El Tribunal Supremo Electoral acordó establecer el 3 de febrero del 2019 como fecha para elecciones presidenciales y si hay segunda vuelta se realizará el 10 de marzo. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.